¿Qué hacemos? ¿Bacaleado creen? Empiece cocinando varias papas y por supuesto el bacalao. En una sartén mande media taza de aceite, cebolla cortada en plumas y revuelva bien hasta que empiece a ablandar. Mande dos dientes de ajo casi en pasta y las aceitunas para dar el toque ácido. Siga revolviendo y mantenga siempre a la misma temperatura. Mande el cebollín picadito finamente, lo mismo con el cilantro y vuelva y revuelva. En una taza de leche mande una cucharada de harina y suelvala muy bien. Mande dos yemas de huevo y una vez mezclado mande a una olla a fuego medio. Agregue dos cucharaditas de aceite de oliva y vaya revolviendo pacientemente hasta que espese. Ya con esta textura está listo para armar. En una refractaria engrasada ponemos la papa cortada de esta manera, luego una capa de la salsa que hicimos ahorita, luego el bacalao casi esmenuzado por toda la refractaria y por último la mezcla del principio de la cebolla con las aceitunas. Repita el mismo proceso hasta que llegue casi al tope y remate con huevo duro y con queso mozzarella cubriéndolo muy bien. Mande lo por 20 minutos a 180 para que gratine esa vaina muy bien y vean como queda este espectáculo, esto queda una verdadera delicia. Una receta con varios pasos pero súper fácil de hacer.